...y vamos a hacer todo por Skype. Todo por Skype. Vale, todo por Skype, Adri. Todo por Skype. Vamos. Vamos, Adri, un aplauso. Aplaudo también a los jugadores de Colón. Sí, total. Vamos. Todo por Skype. Adri. Bueno, acá están los futbolistas, ¿eh? Sí. Están los futbolistas ya terminando con la presentación. Ya ahí se van todos con la camiseta de Colón, ¿eh? Se terminó, aplauso de por medio. Pico, Perlaza, Álvarez, Chico... Sí, grandote Perlaza, ¿no? ¿Qué tendrá Perlaza, Adrián? ¿Qué tendrá Perlaza que...? No, no te lo digas ahí. ¿Qué es un jugador, un jugadorazo? Que no las provoca, ¿no? No, escuchá. No sé. Claro, como la canción. Perdón, de barranque, perdón. Te digo, es alto, ¿no? ¿Qué tendrá Perlaza? Claro, sí es alto. Es alto. Sí, sí, no tengo. Es muy alto. Venía de una lesión. A Perlaza se le salió el tobillo. Así, literal, como les estoy contando. ¿Se le qué? Se le salió el tobillo. No. Es decir, no tuvo una fractura, sino una aluxación. Sí. Vieron que muchos se pueden romper el hombro, bueno, o tener una aluxación de hombro, es decir, te sale del lugar. Sí. Bueno, eso le pasó, le pasó eso en su tobillo. Tuve una aluxación de tobillo, se le salió literalmente el tobillo, tenía una lesión. ¿Pero esto por qué? ¿Porque es tan alto? Y no, fue una jugada. Porque si no, las personas altas estarían con los tobillos por el aire, Luichi. No, no, fue una lesión. O sea, que no tengo ese problema. No hay problema de tobillo, perliziana. No, no, no. Pero en este caso, en este caso no. Coronel está débil de dar órdenes. Ahí le está diciendo, a ver, negro. Te está hablando a vos, Luichi. Cerrame la ocho, dicen. No, no, no. Pasa que le metimos presión para arrancar con la conferencia. Ah, acá está bien, sí. Acércate, decíle que estamos en vivo para ir a Santa Fe. Claro. Y es verdad. La verdad, cerramos. Y aparte le estoy diciendo que cerramos a las 20 el programa, así que hay que apurar. Claro. Vamos que estamos en vivo. Ahí también está el vicepresidente de Colón, José Alonso, que nos mira. Bien, que nos apuremos un poquito. Che, mientras tanto yo les digo a la gente que nos está escuchando, que estaba esperando la presentación de Rondina. Sí. Muy congestionado tránsito sobre autopista Santa Fe Rosario. Ahí va. Nos escriben distintos oyentes que a la altura de la zona de Cantres hay mucho congestionamiento vehicular. Aparentemente el tema es hasta el primer peaje pasando Santoto, pero está complicadito el tema. Así que precaución colectiva. Y entre el tránsito por el turismo y la cantidad de hinchas que se están yendo de Santa Fe. Bueno, ahí entra Rondina. Rondina, sin traje. O sea, Adri. A ver. Aparece Rondina con la... con su... Bueno, hoy no vino de boina, no vino de nada. Sin boina hoy Rondina. Ni boina ni traje. Vamos a comenzar. Ah, bueno. Va a comenzar la conferencia de prensa. Vamos. Dos segundos va a hablar José Alonso. El presidente, el vicepresidente, hoy presidente, porque el presidente está en licencia. Ok. Así que escuchamos un ratito y después arrancamos nosotros la conferencia de prensa por aire de Santa Fe. ...de todas las categorías del fútbol argentino que participó, o sea que entiende bien desde de abajo, el fútbol. Hoy se incorpora a la institución y esperemos que nos acompañe en este proceso en el cual se inicia y auguramos que todos sean éxitos. Por supuesto que siempre en el fútbol existe situaciones ambiguas, pero en realidad sabemos que él nos va a acompañar con mucho compromiso y va a lograr todo lo que los dirigentes queremos y los hinchas de Colón. Hola. Buenas noches. Disculpe a todos los que me han escrito o mandado mensajes y no he contestado, porque bueno, me parecía que era lógico que pase esto. Así que después de esta conferencia de prensa nos iremos poniendo de acuerdo y le daré nota a cada uno. No hay problema. Le pido disculpas del caso. Sergio, comenzamos con la conferencia de prensa. Estamos en vivo para aire de Santa Fe, para Taze Sport. Queriendo preguntarle primero cuál es la impresión que se lleva de Colón, teniendo en cuenta que hacía muy poquito había decidido dar un paso al costado de Central Córdoba, pero prácticamente creo que no dudó en aceptar el cargo como entrenador. Bueno, obviamente que agradecido a la gente que ha confiado en uno y sin duda que cuando surgió el llamado de Mario que quería tener una reunión conmigo, se pasaron un montón de cosas en la cabeza y sabía que era una posibilidad que uno no podía dejar pasar, más allá de que íntimamente cuando uno dio el paso al costado tenía en la cabeza de decir, bueno, de descansar. Pero bueno, hay situaciones y situaciones y esta era una especial, lo vivía, lo sentía de esa manera y me parece que ni bajé las cosas del auto y arrancamos para Santa Fe. Sergio, estamos en vivo para el ET9 de Santa Fe, mi nombre es Claudio Virgolini. Te quería preguntar si considerás que este es el mayor desafío en tu carrera. Fuiste siempre un técnico del ascenso, hace varios años ya sos un técnico de primera, excelente en Arsenal, Central Córdoba alternaste, buenas y malas. Pasa con casi todos los entrenadores, pero si de golpe te encontrarás con una posibilidad enorme, un desafío. Tu carrera es muy importante. A ver, yo considero que cada club que he dirigido fue un desafío, porque ese club me posibilitó ir creciendo desde que arrancá a dirigir en la DEA Midlan en el 2006, entonces lo tomé siempre como el mayor desafío. Si vamos por historia, por convocatoria, obvio que sí, por la grandeza que tiene Colón, no solamente en Santa Fe, sino en el fútbol argentino, y últimamente jugando copas internacionales, obviamente que en ese aspecto sí, pero siempre lo he tomado cada club que he dirigido como el mayor desafío. Agradecido a cada jugador que me ha tocado dirigir, porque el rendimiento de eso hizo que hoy yo pueda estar acá sentado a hablar con usted y pueda ser el técnico de Colón. Entonces, siempre lo he tomado así. Si vamos a lo que es la institución, a la convocatoria, a lo que viene jugando los últimos años, obviamente que sí. Sergio, ¿cómo estás? Lautaro para LT10 de Santa Fe. Estuviste en la cancha, en la victoria frente a Vélez. Se vio un planteo que fue como un 4-3-3, lo que puso Colón en cancha. Sabemos que sos un técnico al que le gusta que sus equipos jueguen bien a la pelota, que traten bien la pelota. ¿Qué, Colón, vamos a ver con Rondina? ¿Te vas a adaptar un poco al plantel? Imagino que lo debes conocer por haber enfrentado, por algunos que habrás dirigido. ¿O vas a ir modificando en base a lo que tenés? ¿Va a haber una idea madre? ¿Qué se puede saber? Sí, obviamente. La idea es, a ver, hay poco tiempo de trabajo, con muchos partidos entre semanas, donde también se prioriza mucho el descanso. Pero bueno, la idea es que Colón sea protagonista, que Colón tenga una idea de juego, que Colón tiene jugadores de mitad de cancha para adelante, que juegan bien, que tienen buen pie. Y bueno, buscaremos que el equipo tenga eso, que intente jugar, que sea protagonista, que piense en el arco de enfrente. Sergio, buenas noches. Aquí, Agustín Baroni, para la Central Deportiva por Cadena 3. Consultarte, justamente un poco de la mano con lo que decía el colega, ¿con qué equipo, con qué plantel en realidad te encontraste en estos primeros días en Santa Fe? Recién pasaban las caras nuevas, alguno que lo conocía, el caso de Pico, que nos contaba que hasta le hiciste debutar en Arsenal. Y hablando justamente de eso, ¿qué te pareció el mercado de pases que ha hecho Colón? Y si quizás crees que puede llegar o que te gustaría que venga alguien más. Ya no puede venir nadie más, ¿no? Está todo cerrado. No, no, ya se puede. Bueno, después... No, creo que el plantel, obviamente que el triunfo del otro día le vino bien desde lo anímico al grupo. Me parece que hizo un muy buen partido contra un gran rival como es Vélez, con dos estados de ánimo diferentes, con Vélez después de haber pasado en los Libertadores, con Colón del golpe de quedar eliminado y el equipo respondió y el equipo fue protagonista. Entonces, el plantel nos ha recibido muy bien en la realidad. Han trabajado bien estos dos días que estuvimos frente al grupo. Están con ganas de revertir la campaña, de empezar a sacar puntos. Tenemos la ilusión de volver a meternos en una copa. Desde ese lado hay un compromiso muy grande de los chicos. Y después con respecto al mercado de pases, bueno, veremos, veremos. Bueno, está conforme con el plantel que tiene. Pero después, bueno, serán charlas que tendremos con los dirigentes. ¿Qué tal, Sergio? Brian Borra de Radio Boyacá. Bueno, recién hablaba de objetivos, de sumar puntos, un colchón importante, Colón fuera de Copa Argentina, de Copa Libertadores. Si te pregunta el hincha de Colón, ¿cómo va a jugar el Colón de Rondina? ¿Qué le podés decir en cuanto al sistema táctico, en cuanto a lo que predomina tu idea? Yo más que nada de cómo va a jugar los sistemas tácticos, yo creo que el hincha se cree representado dentro de la cancha, ¿no? Como un equipo que tenga entrega, que sea agresivo, que intente jugar, que piense en ganar los partidos, más allá de la camiseta tengamos enfrente. Entonces, la idea va a ser esa. El sistema lo iremos acomodando a cómo vean los jugadores, a lo que uno entienda que o pretenda, o sacarle el mejor jugo posible para que el equipo gane. Es lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Después, siempre va el contagio de adentro hacia afuera. Y lo único que queremos es que la gente aliente, como alentó el otro día, desde principio a fin, y más cuando se quedó con 10, que hizo que el equipo no se quede sin piernas, fue el aliento de la gente. Entonces, buscamos el contagio de adentro hacia afuera, y más allá del sistema que podamos jugar, o que tengamos que cambiar por un partido u otro, o si tenemos baja o no tenemos baja, que la gente se vea representada dentro de la cancha. Sergio, buenas tardes. Bueno, hasta ahí entonces, la palabra de Sergio Rondina, flamante director técnico del Club Colón. Se está haciendo cargo ahora del plantel profesional del club. Está en la salida de Julio César.